...con más parches que yo, yo tengo el parche más pequeño de la historia, que es un solo carácter, un igual que sobraba, y ya está. Michael creo que nos queda contando. Hola, vamos a dividir esta chanda. Buenas tardes a todos. Me perdí la parte en la que Antonio preguntaba cuántos conocen a Anzibol. Me alegro porque la charla está enfocada para personas que no tengan experiencia previa. Ya he hecho una breve introducción. Soy cubano, estoy estudiando acá en Madrid hace un tiempo ya, y bueno, me empecé a relacionar con el grupo porque en esto he trabajado durante mucho tiempo, y he dado con Anzibol de casualidad cuando empecé con esto de la configuración, empecé por PAPE, y en esa época salí a Anzibol, y me pareció muy atractivo, y me empecé a involucrar con la comunidad, y logré que me aceptaran varias contribuciones, en aquel momento también era más fácil, ¿no? Y así fue como, ya siendo contribuidor y tal, me mantuve mi vinculación, y bueno, una cosa llegó a la otra, hasta que siempre te dicen, no, no voy a dar una charla en Madrid de vos, porque las personas que van ahí son muy entendidos, y hay que subir mucho el nivel, y bueno, hablar con Antonio me dijo, no, que hay, alguno que otro se me ha acercado también, y me ha dicho, no, si nunca había habido hablar de la herramienta, entonces dije, bueno, vale, algo básico supongo que podré enseñar. Entonces, como ya les había comentado, vengo de un background de PAPE, antes de empezar con esto de la gestión de configuración, por llamarlo de algún modo. Hace muchos, muchos años había coqueteado con el CF Engine, en los 90, pero nunca, nunca, nada serio, luego, como casi todo, con una escrita, dos, y tal, y bueno, ya salió la primera unidad de herramientas de este tipo, PAPE, Chef, y tal, y así fue como se hizo. Entonces, desde luego que esto condiciona mi aproximación. La aproximación a Ansibol, en mi parte, ha sido más como developer que como administrador de sistemas, porque aunque lo uso para administrar, no había participado en entornos en donde hubiera muchas máquinas que gestionar, simplemente era mi máquina, alguna que otra más, y entonces como me empecé a involucrar en el desarrollo de eso, me ha estado al tanto desde la parte desarrollador de Ansibol, que más como un usuario heavy dance. Soy troll friendly, adoro a los rubistas, a los cheferos, puperos, etc. Pues bueno, es que cuando también me hablaba de la charla me dijeron, vale, da la charla de Ansibol, que yo soy un escapado en chef, y cuando termine la conferencia vamos a trolear. Soy troll friendly. Y estoy mero obligatorio, no todos estaban aquí, aunque buena parte cuando ha pasado la manifestación de ser presa de la tecnología, ya hasta lo oyeron, pero lo que tenía aquí para decirles es que tenía una noticia buena y una mala, la mala la voy a dar primero. He violado un principio que dice que si el día anterior a tu conferencia no tienes la presentación hecha, no debes irte de fiesta. Entonces se va a notar que no tiene una calidad que va a sentir orgulloso. La parte que podría ser, la noticia que podría ser buena es que para compensar esto decidí en vez de echar la charla, hacer un taller. Un taller que fuera desde cero en Ansibol, un poco hasta llegar hasta la estructura, qué cosas cada concepto y tal, sin que fuera tampoco muy denso, no, simplemente para ayudar a los que no han entrado, cómo sería un camino rompido. Entonces, por último, ese es mi sitio web. Tengo algún otro post de Ansibol de las aportaciones que hice y no mucho más. Bueno, ya sabíamos que era un sistema de gestión de configuración. Una cosa que es fundamental es que usa SSH para comunicarse con los que gestiona. Luego veremos por qué esto es fundamental. Y lo otro fundamental es que trabaja en modo push. O sea, la operación de gestión se inicia en un host que llamaremos el manager. Y también tiene modo pull, pero esto no es como típicamente se usa. Para entorno de muchas, muchas máquinas se puede hacer así porque esto podría ser muy eficiente, pero voy aquí Ansible SSH, modo push. ¿Qué ventaja tiene estas dos características? Una es que no necesita de money. Yo ejecuto la, invoco la gestión de mi computadora, eso termina de correrse. Ansible se conecta por SSH según las instrucciones que he dado a los hosts que tenga indicado. Aplica las acciones que estén configuradas y ya está. A la misma vez, no necesita que haya nadie corriendo en los hosts remotos. O sea, la operación se inicia desde el manager y todo se invoca durante esta ejecución. No necesita una autenticación personalizada. SSH es un sistema que está muy probado, que funciona bien, que todo el mundo que administra remoto es el estándar de facto. Entonces, Ansible no se puso a inventar la rueda con la autenticación. En particular, en mi experiencia con Puber fue un poco traumática. PAPE usa un PKI, un sistema de gestión de certificados propio. Tienes que generar certificados en los hosts finales, firmarlos por el certificado que tiene el manager. Bien, mi experiencia que fue corta, porque tampoco me considero un cupista heavy, debe haber otras soluciones mejores. Mi experiencia fue decirle, autofirma los certificados. Y ya está. Que en cierto modo, te está saltando la parte interesante del PKI que tiene. Porque era un payment de AS estar gestionando y si cambiabas de máquina o cambiabas el hostname. En fin, eso fue, y esto es por SSH, fue muy bueno. No necesita puertos dedicados, porque ya el 22 lo tenemos abierto. Como no tengo demonios, no es un servicio aparte, pues ya está. Esto es conveniente, no tienes que estar administrando el Facebook. Además, define un lenguaje simple para la descripción de la configuración. Llamémosle RZ. Ahorita introduzco el término formal, formarnos el término como se conoce. Tiene pocas palabras reservadas, no introduce símbolos, aunque hay operaciones que se evalúan por el intérprete de Python. Y en particular, esto ha sido una directiva de diseño. Y si se fijan en la lista de correo, en la página de Ansibor, el autor dice que él es bastante riguroso con qué sintaxis acepta, porque muchas veces las personas llaman, pero permite que pueda incorporar tal palabra para expresar tal situación. Y es muy, muy riguroso con tal de no crear mucha carga cognitiva de muchas cosas que hay que no usar. Lo segundo, se usa YAML para definir la recera. Es un YAML con una estructura en la que uno va poniendo las instrucciones que quiere. Antes de comenzar, me perdonan, que había dicho que la charla se va a dividir en dos. La primera, para no seguir esperando, era enseñar las diapos que tenía. Luego necesito unos minutos para configurar la máquina virtual acá, que la estoy descargando acá. Y entonces continuamos aquí en Modo Tagger Civil. El concepto de Ansibor. Tenemos un fichero de configuración. Esto fue introducido en versiones hace no mucho. Ansibor CFG, ahí está el enlace al sitio en la configuración. En él definimos variables que van a afectar cómo se ejecuta Ansibor. No es obligatorio tenerlo, pero muchas veces ayuda. Ahorita veremos por qué. Tenemos el inventario que es en donde definimos los hosts y los grupos sobre los que se van a actuar. Tenemos un módulo. Es la pieza de software que hace el trabajo sucio en última instancia. Hay una lista grandísima de módulos. Pensemos un módulo como el módulo para gestionar paquetes, el módulo para gestionar ficheros, el módulo para descargar un repo git. En fin, para hacer acciones concretas. Tenemos además los FATs, que son variables predefinidas que Ansibor calcula a partir de configuración que hay en los nodos finales y las pone a disposición del que está escribiendo en la receta. Ejemplo de un FAT, por ejemplo, cuál es el IP de la TH0 o cuál es la distribución de este sistema. Ubuntu, Debian, Rehack y tal. Hay una lista grandísima. Cuántos discos duros, o sea, los volúmenes montados en una lista. Con cuánto espacio tienen, con cuánto tienen frío. Y además esto se puede, en los módulos pueden introducir sus propios FATs. En principio son variables con valores que son predeterminados, predeterminados, precalculados por Ansibor durante la ejecución y que están a disposición del que está haciendo la receta. Las tareas es con lo que invocamos los módulos. Además de decir, ejecutando el módulo, pueden introducirse otras directivas. Por ejemplo, registra la salida, el output que dio el módulo, o solo ejecútate cuando se cumpla tal condición y cosas así. Una tarea y un módulo están asociados. Tenemos los llamados handlers, que handlers son para invocar acciones antes de finalizar la corrida de Ansibor. Caso típico, para que se vea claro, subo un fichero de configuración a mi sistema y quiero que Apache se reinicie si ese fichero ha cambiado, porque ese fichero podría ser la configuración propia de Apache. Entonces, si se cambia, me gustaría que Apache se reiniciara. Entonces, el modo de hacer esto en Ansibor es usando un handler. Defino un handler que sea reiniciar Apache, le indico que lo reinicie. Y en la tarea que sube el fichero, le puedo decir, notifica al handler reiniciar Apache. Y a esto por debajo, manda la señal si el fichero cambió y no la manda si el fichero no cambió. Lo fundamental de Handler es que se ejecuta una vez. No importa en la ejecución de Ansibor cuántas veces uno mandó a reiniciar Apache, eso solo se va a ejecutar una vez al final. Tenemos plantillas o templates que facilitan la creación dinámica de contenido. Podemos poner variables allá adentro que podrán ser rellenadas. Tenemos cierta lógica de programación. Podemos hacer ciclos, o sea, lazos, condicionales, en fin. Ejemplos típicos de un lenguaje de programación. Tenemos los llamados roles. Esto fue un concepto que se introdujo también hace relativamente poco, que es una abstracción para facilitar la reusabilidad. En las primeras versiones de Ansibor tenía yo mi directorio donde definía variables, donde definía ficheros que quiero usar para copiar al ojo remoto, templates y las tareas. Y cuando eso empezaba a crecer se volvió un poco complicado gestionarlo y facilitar el reuso. Entonces con los roles no es más que un directorio con una estructura predeterminada y luego uno puede decir a tal host asóciale tal role. Pero ese role está autocontenido. Yo puedo luego copiarte mi role de instalar Apache o mi role de instalar CouchDB a tu Ansibor. Y si está correctamente hecho, o sea, es tan simple como copiar el directorio y allá adentro tiene sus tareas, sus variables, sus hundreds y tal. Entonces por eso es que te pongo acá que es una abstracción para facilitar la reusabilidad. O sea, lo que uno ve en el Ansibor no es más que un directorio, con otros directorios dentro, pero es determinado. Bueno, acá abajo lo comentaba, que contiene sus propias tareas, handlers, variables, plantillas y aquí es una forma de un par. Entonces, ¿qué cosa es un Playbook? Es quien dice que, en qué orden y sobre qué host hay que hacer el trabajo. Básicamente es el orquestador de Ansibor. Si habíamos dicho que los módulos y las tareas es lo que dicen, haz esto, el Playbook es finalmente el sitio en donde uno dice primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Un Playbook, si podrán inferir que tiene una lista de tareas. Ah, mapea host con tareas, o sea, a tales host aplícale tales tareas. Y bueno, ahí pongo un enlace también a la documentación. Perdón, ¿el Playbook es lo que has llamado recetantes también? ¿Lo has usado como sinónimo? Sí, puede ser. Es que intento como la charla en español tratar de tener a raya los anglicismos, pero es un poco que Playbook, Recibe, más o menos, sí, sin intercambio. Playbook es, estos conceptos que he estado dando es como se conocen en Ansibor. No puedo decir Ansibor o Recibe, pero al final el nombre es Playbook. De todo esto que he dicho, si se tienen que quedar con una oración, podemos decir que Ansibor o Recibe es inventario, más roles, más Playbook. No necesariamente hay que hacerlo así, pero es así. O sea, necesitas tener un inventario, es conveniente tener roles, o sea, tus tareas organizadas en roles, aunque no es obligatorio, pero es conveniente. Y tienes los Playbooks en donde mezclas lo uno con lo otro. Y a grande rasgo es, automatiza de forma muy fácil crear y tirar máquinas virtuales usando las herramientas típicas que hay de virtualización en Linux, ya sea Picturebox, creo que tiene KVM, de tipo de cosas. Mi uso en particular ha sido con KVM, entonces ya hay como una especie de protocolo para crear los templates de las máquinas. Ya están publicadas, muchas personas publican el suyo. Aquí tienen mi template que tiene Drupal más una plataforma LAMP. Aquí tienen el mío, otro que tiene tal cosa. Y el mismo comando de barra, muy fácilmente uno puede decir, descargate tal y registra este template. Y luego con eso uno puede decir, lánzame una instancia de este template en VirtualBox. Y le puedes conectar configuración y puedes destruir eso y volverlo a lanzar con comandos muy fáciles. Sirve, por ejemplo, mucho para probar estas cosas de gestión de configuración porque uno puede lanzar la máquina, correr el ansible, hacer una prueba de que quedó, me conecto por SSH a la máquina que está levantada, pruebo que el fichero quedó como quiero y tal y la digo. Y puedo repetir ese proceso con mucha facilidad y entonces esto para integrarlo a un sistema de prueba de lo que estás haciendo para la gestión de configuración es realmente cómodo. Le va a haber otras cosas, pero sobre todo para una máquina personal y desarrollo personal también es... Para los que no conocen Barrand, todo esto comenzó por aquí. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para los que no conocen Barrand, estas son las imágenes que uno se puede encontrar por Internet. Esta se llama Claudima Trust... Perdón, esta que está acá. Claudima AMD64 Barrand, eso uno lo descarga, este fichero tiene 300 y tantos megas y luego con el Barrand instalado uno registra esta máquina con este nombre. Y ya es como un template que Barrand se queda con él y que luego se puede usar para crear los entornos de prueba. Entonces, falta... Joder, otro shell acá. Aquí hay un ejemplo de un Barrand File. Aquí hay un ejemplo de un Barrand File. En donde yo le digo... ¿Dónde está el Barrand File? ¿Dónde comienza? Aquí, en donde yo le digo... El box que voy a usar es este. Es el que previamente registré. Y con esto le digo que cada máquina tenga 256 MB RAM. Y luego se definen estos pedacitos pequeñitos con cada máquina. Él por default le pone una ETH 0 con un HCP que ya funciona la máquina virtual. Y yo aquí lo que estoy diciendo es además adicionarle una ETH 1 a cada computadora. O sea, como segundo adaptador en una red privada. A esta ponle la 331, la 332, la 333 y la 334. Cuando eso termina, este comando que acaba de fallar creo... Ah, bueno, no. Ahí está levantando las máquinas. Yo en principio ya debería poder aquí... Esto soy yo. Control C. Control C. Control C. Y esta debería ser... Una... Bueno, pues parece que va a funcionar. Tengo aquí... No hay ansiúl. No. Esto va con un tipo de chat. Lo interesante de esto es que lo están viendo desde bien desde el principio. No estoy al surger, tengo que instalar todo esto. Porque... No, te hago un rebriezo ni nada. Permiso ni nada. Porque... Se está... Me están haciendo de virtual en el... No. Espero no romperte nada. Yo también. Desinstalando el check Borrando el check Eliminar la distancia SS2 ¿Cómo ando tonto ahí? Borrar me llego aquí Ansegur también está en las principales distribuciones con un Fidebian apt-get instalado Ansegur y ya está Y también se puede clonar Bueno, comandos que tenemos Tenemos Ansegur para ejecutar los llamados comandos ad hoc O sea, no siempre Además de querer gestionar mis nodos y tener recetas escritas grandotas esto, instalamos una parte y tal Yo pudiera querer ejecutar un comando concreto en un momento dado pero valiéndome el mismo inventario que ya tengo definido Entonces, bueno, este tipo de comandos se llaman en este contexto comandos ad hoc y Ansegur es el comando para ejecutar Con menos i les puedo especificar los hosts aquí directamente Si yo, ah, wait Falta aún más Espera Vamos a introducir esto en aquí Esta es la BM1 Esta es la BM2 Esta es la BM3 Entonces, si yo digo acá Ansegur menos i y le pongo un listado de máquinas Está intentando conectarse por SSH La máquina es nueva por esto me falla Oh, ¿por qué está fallando? Si va a ir, va a ir una a una Las máquinas de Bagram Me tengo que conectar con el usuario Bagram Oh, sigue fallando Ahora, la llave privada para poder entrar Private T Tienes acá, ¿verdad? Ha funcionado ¿Qué ha pasado? Es intencional ¿Qué ha pasado acá? Con esto le estoy diciendo qué llave privada voy a usar para autenticarme Otra cosa que hace Bagram es que en el protocolo este que ellos definen para crear la máquina te dicen Ponte al llave pública en el usuario Bagram con password Bagram ese usuario puede hacer sudo y además password de root es Bagram Entonces con esto yo le he dicho Ansible usa el usuario Bagram usa aquella llave privada le estoy definiendo un inventario aquí con menos i a mano por etc host se resuelven los hosts luego de definirle el inventario le estoy diciendo con all sobre cuáles hosts operar sobre todos y por último usa el módulo pin el módulo pin sirve para probar que esté funcionando si llegamos a este punto esto esto puede salir bien entonces es un poco tedioso tener que estar tecleando las máquinas acá pues vamos a crearnos un fichero de inventario y vamos a ponerle aquí dos máquinas bien entonces ahora en vez de pasarle como nombre lamento que esto no se vea bien como nombre las máquinas directamente aquí le voy a decir que el fichero host es el que uso de inventario sigo teniendo el patrón all por lo tanto él entró al inventario y todo lo que estaba ahí le hizo un pin no hace falta que diga espero que no haga falta que diga que me paran cuando quieran y pregunto perdón puedes encontrar un poco la herramienta es que no sé si has puesto menos y y el número de fichero ah perdón bien el número de fichero pero no no aquí no no sí pero en la esquina yes con i indico en el inventario ansibol detecta si estoy refiriéndome a un fichero o a host si hay una coma en el en la cadena que lo hace normalmente no lo vas a hacer así yo ahora me puedo crear un ansibol CFG acá aquí traje el ejemplo y yo defino de file host file host usa siempre este remote user y este es el private key file ok si yo copio este ansibol para acá el fichero de configuración para acá un momentillo ya ansibol lo detecta y ahí le estoy indicando que fichero usar de host y ya la llave y el usuario entonces he ido por este camino largo de pueden especificar el private key file para que lo vean como voy pasando a tener el host como con el fichero de configuración indique estas cosas entonces en principio ya con esto llegamos a como típicamente se ven los ejemplos de ansibol con el ole estoy seleccionando todo lo que hay en el inventario es un grupo implícito que te crea ansibol y contiene a todas las máquinas no puedo aquí decir solo solo hazle pin a BM1 si BM1 no estuviera en el inventario te va a decir no conozco este host ok vamos a ver si si las otras percets ya levantaron pues si porque me salió el pronto aquí las tenemos todas vamos ahora a crear grupos con los grupos ok y aquí además de decir all puedo seguir diciendo BM1 pero también puedo decir grow1 y ya con esto voy voy clasificando hasta ahora el host no es Java no este formato de ini file en que en corchetes pongo nombre de grupo y nombre de host hay una sintaxis que no recuerdo ahora eso lo pueden ver en la documentación que es para porque puedo anidar grupos uno dentro de otro entonces creo que cuando declaras un grupo para decirle que una entrada es grupo creo que dice children children otro grupo o algo así pero eso se ve pero el principio es el mismo entonces vamos a a crear un un playbook ah si es que si es que de hecho tengo un playbook aquí esta es la parte que faltó en la en la un playbook es un YAML en donde tengo un listado de host básicamente de asociaciones de host con tareas y a su vez tareas es un listado de invocaciones de módulos buena práctica siempre ponerle un módulo a la tarea no es obligatorio pero vamos es una muy buena práctica fin host aquí le puedo decir fin ya esto es digamos un playbook muy 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 básico como mismo he invocado a los comandos a todos con el comando ansiur tengo también el comando ansiur playbook para invocar un playbook y aquí le digo el playbook es plural es plural ejecución de ansiur primero está obteniendo los facts este es el paso en el que él está precalculando los valores de las variables que les comenté luego van a ejecutar el task que se llama pinghost y al final te hace una recapitulación de cómo fue la ejecución que falló que cambió a qué host no llegó etcétera ¿qué significa lo de cambiar? ¿qué significa? lo de cambiar los módulos pueden generar cambios en un host final esto se basa en el principio de la idempotencia como se espera de un sistema de configuración entonces si tú invocas un módulo que hace algún cambio y ese cambio ya está no se genera un cambio sin embargo si no está ansiur lo lleva al estado que tú le estás pidiendo que lo lleve y además te dice cambió y al final acá te hace un accounting de cuántos cambiaron y cuántos no creo que puedes poner algún ejemplo de eso de cambiar un fotógrafo si vamos por ejemplo a crear un fichero en las máquinas vamos a crear un fichero si el fichero no está y ansiur lo sube y ha hecho un cambio en la máquina si el fichero estuviera no ha hecho un cambio en la máquina entonces por ejemplo podemos acá decir a veces salen mayúsculas porque en mi ordenador tengo mapeado al control y cuando tiro el control tiro el control podemos decir ecufruar a files sample file y ahora yo quiero este fichero que tengo local copiarlo a los servidores remotos a través de mi playlist ya no le quiero hacer el ping vamos a copy example file y digo aquí módulo file y los argumentos son destination es igual a etc example.com y otra buena práctica es siempre la mayoría de los módulos tienen un parámetro que se llama state este parámetro no es obligatorio y su valor por defecto por lo general es presente se recomienda que lo pongas explícito porque a veces puede tener una tarea que pida que algo no exista entonces sería state absent en aquellos que lo que lo soportan entonces bueno no sería obligatorio tenerlo acá pero aquí le digo cuál es el source el source es relativo a mí el destination es relativo a que el host eso está aquí en file en example no recuerdo a example de la file entonces si ejecuto esto espero que falle bien que dice esta otra otra cosilla en particular el módulo file como controla si lo que quiero es crear un soft link un directory porque es el mismo módulo para todos este lo que soporta aquí te lo está diciendo file directory link hard touch y absent o sea present no es ninguno de estos creo que por default es file porque pero bueno vamos a ponérselo vamos a ponérselo o este si no lo este si no me lo espero creo que es ejecutar con su si estaba esperando pero si no tuviera esto es lo que estaba esperando uno de los parámetros que yo puedo poner acá es si no estás entrando como root es ejecutar la tarea con su entonces estaba esperando que diera un fallo de permiso para explicarle esto pero el fallo que me está dando no es de permiso así que espero que no sea lo del su perdón estoy usando el módulo que no es esta máquina tiene internet porque es que es que son muchos y se me olvidan contra usted no si entran acá los tienen clasificados por muchos que hay y está el módulo está usando el file es para enforce permisos en ejos remoto para coplar el módulo el módulo copy esto es lo que estaba pasando estaba usando el el módulo entonces aquí puedo entrar a la lista de todos los módulos veo el copy aquí veo los parámetros que tiene 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 source y tiene tiene los mismos que tiene a ver donde está esto copy this source a ver si así funciona funcionó ahí tienes el cambio si lo vuelvo a hacer no debería haber un cambio este paso que está acá es lento porque se calculan obtén el IP calcula el espacio disponible si no lo vamos a usar es conveniente desavisar lo que acelera mucho la ejecución entonces otro otra opción acá es decir gather facts no se puede usar false no cero y ahora debería casi ser instantáneo porque faltó al paso del gather facts si yo entro a una máquina y luego el fichero era etc example dot com y salvo y lo ejecuto solo debería verse el cambio en esta máquina bueno de mismo modo de lo que has dicho de los facts ¿no hay alguna forma de que cache esa información o algo? he leído ahora el desarrollo que están intentando hacer una caché de facts pero a esa parte no la había leído otra funcionalidad reciente que han introducido y no tampoco he probado es el directorio etc facts punto de y ahí uno puede poner en las máquinas el facts que luego va a leer no es solo lo que él calcula realmente si se encuentra algo ahí te lo exporta con la misma interfaz bien entonces hemos visto el módulo pin ahora por lo que pidió Jesús hemos visto copy y le había comentado el file y está también el módulo setup si queremos ver todos los facts setup es una forma muy buena de verla buscamos acá el mismo comando ansible que estaba haciendo y en vez de hacerse a este grupo vamos a hacerla solo a una porque son muchos cuando realmente cuando ansible por debajo hace el gather facts lo que está invocando es el módulo setup esto ahora debería lanzar a la imprimir la salida estándar todos los facts que están disponibles todo esto está bueno si él se encuentra además si se encuentra ojai si mal no tengo entendido es el factor de chef ¿no? y está factor que es el de pappet si ansible encuentra eso en los dos finales además los ejecuta y suma los facts que estos devuelvan los propios de ansible están los propios de ansible comienzan por ansible entonces aquí pueden ver todas estas variables luego en el playbook las puedo encuestar puedo trabajar con ellas fijarán que tiene muchas cosas date time el default IPv4 o default IPv6 lo que le había comentado de los dispositivos SDA el identificador comparticiones esto que es muy importante obtenido a través del del lcb junto a las versiones el environment que cubrió ansible es de h0 o es de h1 eso luego ejecutan ms tab y se ponen a ver todas las cosillas que hay otro modulo muy útil cuando estamos desarrollando debug aquí yo por ejemplo por ejemplo, si miro, vamos a imprimir cualquier file, por ejemplo, esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Está alineado? Es esto, ¿no? Es que estoy con un ángulo. Tengo... ¿Por qué está indefinido? ¿Por qué tengo deshabilitado el GARFAT? O sea, si ahora voy a usar esto, si tengo que pedirlo. Por default style, creo. Creo que en la configuración se puede definir con el default, en fin, más o menos tendría... ¿Era OSTFamily? No. Los FAS de Ansible están prefixed con Ansible. Aquí lo tenemos. Tienen Ansible Playbook y Ansible menos V y con varias V incremento el nivel de verbosity y con esto pueden ver, con 3 hasta se puede ver los detalles de la conexión. A veces cuando está fallando la conexión SSH, te muestran todos los parámetros que les pasó al SSH. Porque por default usa sockets para mantener cachada la dirección SSH. A veces esto puede dar problemas. Entonces, bueno, es muy, muy útil para debullar. Bueno, pues, ¿dónde es que estaba la presentación? ¿Es esto acá? En la... Muy bien. Manos a la obra. Ya hemos visto comandodador y ficheros de configuración. El módulo setup, que es el que me vuelve los... los... los FAS. Un Playbook simple. Ya con este ejemplo que vimos acá. Esta es la forma de usar variables en el Playbook. O sea, entre dos llaves. Esto es formato de un engine de template de Python que se llama Jinja. Y a su vez están disponibles los llamados filters de Jinja, en los que uno puede hacer preprocesamiento de estas variables. Aquí mismo no tengo un ejemplo a la mano, pero uno puede poner acá si... y el nombre. Así es. Esto. Y el nombre es un filter. Filter name. Si van a la... a la... eh... documentación de Ansior, hay un apartado por acá que es variables. Playbook. Variables. Jinja dos filters. Aquí... eh... hay un enlace. Y aquí, listado de filters. Eh... por ejemplo, si es un número y pones la variable pipe abs, demuestra el valor absoluto y así. Entonces, eh... ahí pueden ver el listado. Además, Ansior incorpora los suyos propios. Entonces, bueno, es como... como pueden llegar a ver que... que está disponible. En... 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 en la misma página a través de la que llegué, que es la página de variables, él... él explica los... los filters que tiene y tiene errores de cómo... de cómo... de cómo... de cómo usar el control. Pues continuamos. Variables de... de grupos y productos. Yo tengo acá... eh... esta variable que la estoy obteniendo de Ansior, pero digamos que yo quiero definir una variable que sea, por ejemplo... el deployDirectory. Puedo... aquí, a... a esta entrada que se llama un play... en el... o sea, esta entrada que está acá, host, que le puedo definir sudo, el fuzz y un listado de tags, en el largos de Ansior se conoce como play. Y... un playbook es un listado de plays. Eh... aquí puedo definir esta variable en un diccionario. Y puedo decir aquí, el deployDirectory... Eh... cp.appu. Si ejecuto esto... Vamos a... a deshabilitar el fuzz para... eh... ahorrar tiempo. Y no imprimirlo de... Aquí tienen cómo también se completó a partir de variables... eh... impresas aquí en... en... eh... definidas dentro del playbook. Ya... eh... hasta aquí es la parte, digamos... básica de... de jugar. Ya en... A la vez que... que empieza a andar con esto, eh... cosas que son útiles es cómo definir ciertas variables para un grupo de hosts y otras ciertas variables para otro grupo de hosts. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que en el... que en el inventario hay dos grupos definidos. Digamos que el grupo 1, vamos a definir que su... que su... que su... que su deployDirectory sea... serverAp1 y para el grupo 2 sea serverAp2. Esto lo tenemos que hacer... con un par de directorios. Grows... No recuerdo si es drawbar o hostbar, pero... Si está acá... Si... Si... Agastar... Si yo vengo acá al... al... Growsbar... Y creo un grupo que se... una... variable que se llama... Grows1... Llame... Aquí puedo decir... Esto es un... También un directorio... Un... Diccionario de Ansible... ¿Cómo se llamaba? El... El... Y hago lo mismo... Esto se puede llamar... O bien... NombreDelGrupo.ml... O solo... NombreDelGrupo. ¿Cómo voy de tiempo? Aquí se fijan que... 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 Que ya... Usando esta técnica... He podido definir... Variables para un grupo... Y para otro... Pero incluso puedo definir variables... A nivel de hosts... Que sobreescriben a los grupos... La misma idea... Creo en... En los hosts... En los hosts... En los hosts... Una entrada... Y esto... Va a sobreescribir... A lo que sea que diga el grupo... G-P1, G-P2, G-P3. Así comenzamos. Grupo dinámico, otra... Otra... Otra técnica que es muy... Conveniente... Digamos que tengo... Muchas máquinas Ubuntu y muchas máquinas Debian Y quiero hacer cosas en uno o en otro Basado en si es Debian o si es Ubuntu Pues hay un módulo que se llama GrowBy En el que yo le digo cómo va a ser O sea, tiene un parámetro que es Key Y aquí le digo cuál es el argumento para construir la Key Ah, este no lo he explicado Una de las funciones que tiene una tarea A cualquier tarea yo le puedo decir register Y un nombre de una variable Entonces Hansi va a ejecutar la tarea Y el output que sea que devuelva la tarea Él lo va a meter en esta variable Esto es ya un ejemplo que traía predeterminado Hay un módulo que se llama command Que es para ejecutar comandos en la máquina remota Con esto estoy ejecutando en la máquina remota cat A un fichero que se llama this is my distro Y estoy registrando eso en la variable distro Y luego hay otro módulo acá Que se llama GrowBy Y estoy diciendo agrupa Basado en la Key Distro guión Y la variable distro standard auto ¿Cuál es el resultado de esto? Que dinámicamente durante la ejecución Se va a crear un grupo que se llama distro guión Ubuntu Y un grupo que se llama distro guión Debian Previamente a esto yo había entrado a todas las máquinas Y había creado este fichero con ese contenido Pero era para el ejemplo de register Pero como mismo aquí yo puse distro standard auto Puedo poner ansible host distribution Entonces se crearía el grupo distro guión Ubuntu con mayúscula Que es como él lo crea Y distro guión Debian Más abajo tengo un ejemplo Este a su vez es un playbook Que tiene un ejemplo de varios plays Aquí ven que empieza otro play Y digo los hosts que sean de este grupo Que no existen en el inventario Pero fue creado dinámicamente Ejecútales tales tareas Y los hosts a su vez que sean de este grupo Ejecuta esta otra Las tareas se pueden crear en Yo puedo tener un fichero de task Que incluya solo esto que está acá En Las entradas task de cada play Y a su vez aquí Luego puedo decir include y tal fichero de task O sea que teniendo una estructura Como esta Yo podría tener otra tarea común Include task Common task Y con este Creo que es que está más de más Sí, no está muy bien Sí, sí Se ve el ángulo mayús Bueno, la idea es que aquí Este es un playbook sencillo Que incluye varias técnicas interesantes Una es registrar el output de un comando Otra es crear un grupo dinámico Basado en una variable Y otra es hacer cosas diferentes Para distintos grupos Y a su vez cosas iguales Porque en este mismo fichero Que está incluido en ambos Yo puedo tener cosas comunes Y así no las tengo que reescribir Y bueno, ya vamos a terminar Creo que esto es para empezar Se puede quedar para otra charla Ya había dicho lo del grupo dinámico Mi primer rol Como lo usaba Esto sí que lo puedo compartir El directorio este que hice Si se iba olvidando Si se fijan Tienes acá el comando trino El rol Debe ir en un directorio Que se llame roles Al nivel mismo del playbook Allá adentro creo Los directorios que quieran Y luego Cada directorio de esto a su vez Sí que tiene una estructura Prefijada Las tareas tienen que ir dentro de una carpeta Que se llama task Y llamarse main Si tienes templates Tienes que estar en una carpeta Que se llama templates Si tienes handler Tienes que estar en una carpeta Que se llama handler Cuando construyes esto Luego Desde 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 Ansible Otra forma de invocar Tareas Es simplemente diciendo Para estos dos Aquí vengo un ejemplo En que no estoy diciendo un grupo Sino sencillamente Estoy diciendo dos máquinas Aplícale Tal rol Y para esta invocación De ese rol Define Que el deploy directory Tenga este valor Eso Ansible por debajo Va a ir a una carpeta Que se llama rol Dentro de esa otra Que se llama AppServer Dentro de esta Va a ir a task Dentro de esta Va a buscar un main.ml Dentro de task Y va a ejecutar eso Y a su vez Va a resolver directamente O sea dentro del rol Cuando quiera hacer referencia A un template O a un fichero Que quiera copiar Se resuelve directamente Al directorio del rol Resultado de esto Que te has currado Un rol grandísimo Para hacer una instalación De X Y luego me puedes pasar La carpeta esa Yo la tiro dentro De mi carpeta Roles Y la puedo re-usar De este modo Aplicando En vez de definiendo Task Defino roles Y digo Aplica Aplica A esta rol Y tal Entonces Estructura Tu aplicada A un playbook Te defines El rol Para instalarte En MySQL El rol Para instalarte La patch El rol Para tal Y luego Aquí puedes decir Para tales máquinas Aplica El rol La patch Aplica El rol En MySQL Aplica La rol O sea Más o menos Esto Como Como Se suele usar Esto ya se los pasé Por arriba Y este Este es el final Los créditos Esta charla Estaba inspirada En En una que dio Jean-Pierre Menz Lo recomiendo Que busquen En su blog Porque tiene También mucha Documentación Sobrana Y Antonio fue quien Me pasó el enlace Y la La estructura La estructura Algo que no vimos Aquí Se puede quedar Para otras charlas Fue gracias A un compañero Que también Me dio Me dio La idea Lamento un poco Los contratiempos Pero bueno Al final Al final Salió Y Espero que por lo menos Los que no conocían El sistema Sepan Cómo Entrar Y llegar A A crear Sus playbooks Con O sea Varias de las cosas Que vimos acá Son Digamos Nivel intermedio O sea Esto de creación De grupos Es una técnica Para resolver problemas De la vida real Y No es lo que No es lo que Tengan en la Introducción Entonces bueno Puede parecer Más complicado Pero no es tan así Muchas gracias Y que vengan Yo le daría Un fuertísimo aplauso Porque Un saludo Para la Inmigración A mis personas Increíble Supra el efecto Debo Gracias ¿Cómo gestionas Errores? Una pregunta Si alguna tarea Falla Se interrumpe La Se interrumpe La ejecución Del 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 Simplemente Si falla La tarea Lo vas a ver Al final En el recap Tuviste tanto Files Para Busca el host Y arreglalo En ese Esa situación En mi opinión Particular Esto Me agrada Cuando Otra cosa Que me pasó Con Puppet Ya le comenté Que tuve El trauma Con el PKI Otro trauma Que tuve Es que Uno de los Features De Puppet Es que tu no Defines Orden De ejecución En principio Se vende Como que tu Defines Estado Y tu no Defines Orden Aunque hay Directivas Para definir Orden Porque en Situaciones Puedes necesitar Que se haga Esto Antes De lo Otro En mi Caso Particular Terminaba Definiéndole Orden A todo Y Una de las Cosas Que me Gusta Es que El orden Es implícito Porque se Ejecuta Me parece A mi Natural Cuando estoy Describiendo Quiero Que para Hacer Un Provisioning De un Servidor Haga Esto 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 Es Justo Como Lo voy a Entonces Bueno Ancivol Cuando hay Una interrupción No intenta Continuar Sencillamente Se para Arregla Esta Y Vuelve A correr Ya que Es Hidempotente No pasa Nada Porque lo Puedes Ejecutar Muchas Veces Y No va A provocar Diferentes Cambios En función De cuantas Veces Lo ejecuta Entonces Si se Interrumpe La ejecución Resuelves Ese Problema En particular Y vuelves A ejecutar ¿Más Preguntas? ¿Cómo Gestionas Cada uno En su casa Diferente Pero ¿Cómo Gestionas Por ejemplo Los servicios Que no tienen Autenticación Centralizada Por ejemplo Un MySQL ¿Cómo Gestionas Las contraseñas Las contraseñas Las suelo Gestionar Con variables Defino Hay Toda Una Jerarquía Esto Se puede Ver En el Sitio Web También En el Apartado Variables Él te dice Hay Todos los Sitios En donde Puedes Definir Variables Entonces Por ejemplo Una práctica Que exigen Los de Fedora Que tienen El árbol De Ansible Con el que Gestionan Toda la Infraestructura De Fedora Lo tienen Publicado Ellos tienen Público Ese árbol Y tienen Uno Público Entonces En el Momento De correr El Ansible Ellos Clonan Los dos Y Dentro De lo que Está Público En Ansible Hay Mucha Referencia A un Fichero Que está Por ejemplo A un Archivo Que está Por ejemplo En Slash srv Private Bars MySQL .yaml Tú no tienes Acceso a eso Pero ellos Sí Entonces Lo que hacen Es que ahí Tienen las Contraseñas Privadas Y eso Define Variables Que tú Dentro De tu Playbook Típicamente Tú tienes Variables MySQL Master Password Y eso Termina Resolviéndose Aquel Fichero Por allá Más o 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 Mucho Bombo Así Que no Tengo Opinión Lo Crearon Con La Idea De Creo Que Transparentemente Puedes Guardar Variables Y él Como Que Descifra Eso Con Una Contraseña Y Las Descifran Tiempo De Ejecución O Algo Así Han Sido El Baut Había Varias Manos Por allá Sí Yo También Vengo De Pafe Y Estamos Haciendo Un Reto Con Anxible Una De Encontrar Es No Tener Los Defines De Pafe El Poder Definir Esto Es Un Tipo De Recurso Por ejemplo Un Virtual Host Y Luego En El Manifesto Principal Declarar Cinco Virtual Host Referenciando Eso Nosotros Hemos Sobrelidado Una Cosa Que Se Lama Action Plugins H Plugins No He 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 Es Una Cosa Que No Nos Deja Encapsular En Los En Los Roles Tienes Que Llegarlo Aparte Yo La Verdad Que Alex Había Dicho Que Mi Aproximación Han sido El Primero Como Desarrollador Y Cuando He Tenido Problemas Así Me Hago Un Módulo Y Ya Está No Es No Es Es Un Módulo En Python En Lugar De Ejecutarse En La Ah Ok Ah Bueno Pues Eso Pero Me Dices Tú Que No Puedes Integrarlo No Se Si Te Haces Un Módulo Típico Si Lo Poner En Un Roll Y No Se Si Sabes Del Parámetro Connection Con El Que Puedes Especificar Connection Local Y Eso Se Ejecuta En La Máquina Local A Una Tarea A Cualquier Tarea Yo Le Puedo Decir Connection Dos Puntos Local Y Eso En Vez De Ejecutarse Remoto Se Ejecuta En Local Eso Tal vez Te Ayude Es Por Defecho Trabaja En Paralelo Tiene Parámetro No 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 Lo Hace Secuencial En Un Host Pero Es Paralelo Respecto Al Total De Host Tú Puedes Controlar De De Hecho El Nivel De Paralelismo Hay un Parámetro Que es La Cantidad De Fork Pero En Un Host Es Secuencial Precisamente Por Lo Que Estábamos Hablando La Salida De V1 V2 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 Lackera Diferente Para Fijarme Que Estaba Funcionando Y Cambia El Orden Imagino Yo Ahora estoy Especulando Que puede Que Él Te lo Presente En El Orden En Que Lo Tienes En Los Grupos Pero La ejecución Se hizo En Paralelo Se Te ha Visto Cuando Te ha Pedido La Confirmación De La RCA Que Ha Salido En Orden Inverso Ah Ahora Ahí Había Un Ejemplo Bien De Todo Esto Entonces Es Una Tontería Pero Realmente No hay Preguntas Tontas No hay Preguntas Tontas Para haberlo Entendido Los Módulos Al final Entonces Lo que Hacen Es Conectarse Por Es Si La Máquina Que Sea La Máquina Remota No No Ansible El Engine Ansible Propiamente Copia Los Módulos A La Máquina Remota Y Los Ejecuta Allí Ah Para Que Los Cualquier Lenguaje En Lo que En Python Te Te Ahorras Mucho Código Porque Ellos Tienen Metido En Ansible En Código Que Es Común A Los Módulos Obtener Los Parámetros Y Tal Y Si Lo Haces En Python Te Ahorras Es Un Módulo En Batch Un Módulo Recibe Parámetros Con Un String Y Tiene Que Volver Un JSON Eso Está Documentado Cualquier Y Esos Tienen Incluso Prioridad Sobre Los De Ansible Si Hay Un Módulo Con El Mismo Nombre Que Se Llam En Un Directorio Library Al Nivel Del Playbook Que Estás Ejecutando Ese Tiene Prioridad Sobre El Que Tenga Ansible Incluso Para Probar Cualquier Tontería Si Se Quieren Meter A Cacharrear Un Módulo Se Lo Pueden Copiar A Una Variable Local El Manager Depende De Python 2.6 Y El Remoto Depende De 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 Python 2.4 Más El Módulo Simple JSON Porque Python 2.4 Creo Que No Tiene JSON Además Por Ejemplo Si Usas El Módulo Eso Es Ansible Ya Hay Módulos Que Introducen Sus Propias Dependencias Si Tienes Módulo Que Se Conecta Amazon Necesitas Voto Si Tienes Módulo Que Va A Sitio Que Haya Eso Funcion Windows No Pero Mac Linux SD Free SD Si Entonces Si Se Pueden Ejecutar Módulos Que Haces En Otro Lenguaje Por Métina Por Ejemplo Si Yo Hago Un Módulo En Fer Si Claro Pues Tienes Que Poder Ejecutar Eso ¿Tú Te Encargas De Instalarlo A Otra Máquina Para Ejecutarlo O El Hace No Eso Lo Es Presas Tú O Previamente La Máquina Ya Venía Con Fer Claro Igual Que Están Hechos Los Módulos Antes De Ejecutarlo Una Máquina Remota Un Caso Típico Es El Huevo Gallina Con El Módulo Python APT Si Si Usas El Módulo De ANSI APT Para Instalar El Paquete Python APT No Funciona Entonces Eso Lo Tienes Que Resolver De Otro Modo Ya Sea O Porque Entras A La Máquina Y Con Un Comando Previo ANSI Que Sea Command APT Get Instal Fulano O Porque Lo Copiaste A La Hora De Crear La Máquina O Porque Te Bajaste Una Máquina De Bar Aunque Lo Tiene Por Ejemplo Esta Máquina Ahí Fulanito Te La Viene Con Chef Y Viene Con Puppet Y A Lo Mejor Te La Quieres Hacer Tú Para No Te Interese Probar Eso Te La Haces Tú Y Le Pones El Módulo De Byton APT En el caso Particular De Amazon Como Eso Es Independiente De Donde Se Ejecute Todos Los Ejemplos Que Hay Con O sea No Tiene Sentido Ejecutarlo En La Máquina Remota Tú ANSI Lo Ejecuta Y A Todas Las Tareas Que Tengan Que Ver Con Amazon Le Pones Connection Local Para Que Se Ejecuten Localmente Y Tienes El Voto Local No Pero Prefiero Amazon Por Módulo Con Que Tuvieras Usar Como Dijiste Antes Si Por Ejemplo Tienes Un Módulo Que Vas A Usar El Módulo De Amazon O Módulo De Lo Eso Podría Ser Una Solucion No Necesariamente Es La Única Tú Puedes Conectarte Por SCH Y Ejecutar Solo El Comando De Instalar El Módulo Quiero Decir Esto Es Para Ser Un Más Automatizado Ya Pero Bueno La Automatización Es Un Proceso Yo En Particular Aunque Me Me Gusta Mucho Ansible Me Me Cae Bien Tampoco Soy El Tío De Todo Lo Entras Por SSH Osea SSH Máquina Remota APT Instal Python APT Y Funciona Y Te lo Integras Y Eso Luego Te Llamas Playbook Pues Muy Bien Ahora Perdona Ahora En Particular En En La Empresa Donde Estoy Trabajando He Tenido El Problema Que Necesito Gestionar Cosas De Amazon Y Termine Currando Un Escri En Python Directo Porque Podía Hacerme Módulos De Ser Red Pero Iba Hacer Un Trabajo Grandísimo Y Vamos Ahorre Mucho Tiempo Haciendo Eso Mismo En Python Directamente Conéctate Por La App Y Hazlo Impotente Y Ya Está Entonces Yo Considero Eso Una Solución Automatizada Y No Fue Hecha Con Asio Y Podía Hacer Un Modulo Fácilmente Pero Me Pareció Que El Otro Camino Iba Hacer Más Largo Eso ¿Hay Algún Tipo De Control De Dependencias Entre Tareas O Así Por Ejemplo Tienes La Tarea Es Hacer Una Consulta Amazon Que Su Dependencia Es Tener Módulo Instalado Y Si No Tiene Módulo Instalado Que Lo Instale Pero Que Si Lo Tiene Instalado No Lo Instale Toda V Ya Lo Tiene Y Se Ahorra La Descarga Bueno Te Con Amazon Totalmente Dentro De Ansible Te Puedes Poner Que La Primera Tarea Sea Instalate Virtual En Tal Sitio Instalate Luego El Paquete Voto Y Eso Es Bien Potente Si Pasa Por Ahí Detecta Que Hay Voto Sigue Hacia Abajo Si En Mi Playbook Tengo Tres Tengo Dos Acciones Porque El Módulo Crear Un Entorno Virtual Virtual Instalar Módulo X La Segunda Es La Última Eso Lo Gestiono De Alguna Manera O Tengo Que Tener Como Dos Comandos Separados Para Hacer Una Instalación Y Para Lanzar Otra No Cada Módulo Se Espera Que Cada Módulo De Ansible Y Por Lo Menos Los Que Están Dentro De Ansible Que Sean I Potente Porque No Tiene Sentido Que Tengas Un Módulo Que No Es Estalación De Bueno El PIP Te Queda Medias O La Hecho Ya Y En Potencia No Se For Some Definition Of Potencia En Particular El PIP Si El PIP Tiene El Listado El Módulo Voto Lo Considera Instalado Si Es Que Esa Instalación Se Cortó A La Mitad Y Está Registrado En El PIP Que Está Instalado El Módulo Pero Se Borrar Los Módulo Específico Llamado PIP Que Le Dices Que Instale Determinadas Cosas Pero Si Ya Las Están Instaladas Ya Lo Detecta Eso Es Es Lo Que Te Decía Todos Los Módulos Que Tiene Ansegur Son I Potentes Entonces Uno De VIRTUALEN 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 Es IMPOTENTE Hasta Un Punto No Se No No Miraba El Código No Mirara Que Tiene VIRTUALEN Es Un Módulo De Tipo No 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 Quiero Decir Un Módulo De Python Para Mantener VIRTUALEN Que Si No Está Te Lo Crea Y Si Está No No Te Lo Crea Pero Hasta Un Punto Detecta Que Está Igual Si No Se Si Es Mirando Que Hay Un BIM Python O No Se Pero Si Te Cargas Ficheros Allá Dentro Eso No Te Lo Va Arreglar No Para Las Plantillas Que Sintaxis Se Tiene Jinja Jinja Igual La Misma Que Tiene Las Variables Las Tiene Las Plantillas Con Los Mismos Filtros Que Tiene Disponible Aquí En Las Variables Los Tiene En Las Plantillas Nos Puse Un Ejemplo De Esto Hay Un Módulo Que Se Llama Template De Los Módulos Básicos Para Gestionar Ficheros Tenemos File Que Es Con El Que Puedo Decir Asegúrate De Que Tal Ruta Sea O Un Directorio O Sea Un Softlink A Tal Sitio Y Tenga Tal Permiso Que Fue Con Que Me Equivoqué Luego Tenemos Copy Que Es Para Copiar Un Fichero Local Al Hot Remoto Y Luego Tenemos Template Que Para Un Template Local Renderarlo Y Copiarlo A Remoto Entonces Copy Y Template A su vez Tienen Todos Los Argumentos Que Tienen File O O O O O Template Tú Puedes Decir También Asegúrate Que Tenga Modo 0644 Y No Tienes Que Crearte Otra Tarea Para Eso ¿Hay Más Preguntas? No, Siguimos En Las Canas Vale Aplausos 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 Aplausos